Para unos pocos, un forajido. Para todos, una leyenda. Yo soy el gato con botas. Yo suelo tener una espada. Si tú lo dices... Estoy viviendo mi última vida. Recupera tus vidas. La invito a un gazpacho. Necesito ese deseo para recuperar mi vida. Esto debe ser el bosque oscuro. Cruzaremos todos a la vez. Una, dos, tú el primero. ¿Ello qué? Perro, ¿estás vivo? Tenemos que averiguarlo. Gato con botas. Gato con botas.